Abrazame toda la noche A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Encontrando vida en el camino Mentías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Regresemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y más y más Y más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!